hola cómo están hoy vamos a hacer esta piñata de tabecita de unicornio entonces aquí tengo ya lo que es la pelota esta pelota tiene 100 centímetros de circunferencia vamos a quitarle el pivote así para poder sacarlo acabamos a ir tratando de sacar poco a poco que se vaya desinflando y aquí ya prácticamente salió mi pelota aquí está la bolita esta yo les doy una enjuagadita después de usarlas aquí tengo otra entonces ya que tenemos esto vamos a meterle la rafia acá le hago un hoyo y de este lado otro entonces voy a meter mi rafia por un hoyito y por el otro miren aquí le voy a poner un poco de cinta solamente para que no se mueva después de esto voy a tomar un rectángulo ya saben de una punta a otra punta para hacer un cono y luego le voy a hacer pestañas en este caso ya lo hice y este se lo voy a pegar así así se lo voy a pegar pero voy a sacar estos dos hilos por el cono acá le hice le corte un poco entonces por ahí voy a sacar el hilo aquí ya saqué el hilo lo voy a doblar así y le voy a marlar así entonces acá esto lo voy a pegar y ya veo como quiero que quede quiero que quede así 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 lo voy a tomar de hecho solo pueden cortar que quede recto que no quede este piquito pero yo así lo voy a cortar lo pueden pegar con silicón yo voy a usar cinta solo un poco para que quede bien pegado ya solamente nos falta ponerle las orejas aquí ya corte estas dos orejitas le voy a hacer como una curvita para que sea más fácil de poner en mi piñata las voy a colocar así ven aquí así con esa curvita que le hice me ayuda a que se pegue aquí ya se las puse solamente le voy a echar unas dos capas de periódico aquí y ya estará lista para empapelar bueno pues aquí ya se secó nuestra cabecita de unicornio ya le estoy poniendo el papel ya les mostré que para hacer esto hay que pegar así muy pegadito el papel acá ustedes pueden ver yo no pongo papel blanco así voy pegando así voy pegando el papel solamente hay que hacerlo pegadito y así nos vamos por toda la piñata el caso es que no que siempre pongan el papel muy pegadito uno junto al otro miren así siempre pegadito así pegadito muy junto y así nos vamos por toda la piñata hasta terminar bueno miren aquí ya vamos a ocupar un papel un pliego de papel china lo voy a doblar si quiero una flor grande ocupo dos pliegos y así lo dejo así ya cortaría pero ahorita voy a utilizar para hacer mi pompón así doblado miren aquí lo doble a la mitad luego otra vez a la mitad dos veces lo doble y lo doblo una tercera vez ahora voy a cortar estos vamos a cortarlos una vez que ya cortamos nuestros papelitos vamos a empezar a hacer un abanico con el papel de ancho pues ustedes deciden que tan ancho lo van a hacer seguramente ustedes ya saben hacer estas flores de pompón a mí me gustan mucho porque son fáciles de hacer y nos ayudan a abarcar buen espacio en la piñata en este caso para las bolitas queda muy bien yo no utilizo una medida especial miren aquí lo que sobra se lo voy a cortar doblo a la mitad y decido hacerle un corte en este caso picudito primero tomo la mitad y luego también corto la otra mitad como les digo no tiene que ser perfecto miren así ahora lo que voy a hacer es amarrarlo aquí tengo este hilo no sé cómo se llama pero puede ser cualquier hilo lo voy a amarrar tratando de que sea por la mitad y aquí en este caso puede ser ondulado picudito le pueden hacer varios cortes y la flor se ve diferente aquí vamos a abrir ya nuestro papel y vamos a empezar a alzar capa por capa tratando de que no se nos rompa nuestro papel vamos a acomodarlo así nos vamos alzando todas las capas hasta terminar esta flor ya va tomando su forma sola con cuidado porque se les puede romper se les llega a romper tampoco pasa nada miren aquí ya terminé esta parte ahora voy con la segunda parte hacemos exactamente lo mismo vamos abriendo igual capa por capa con cuidado aquí como pueden ver se me manchó un poquito pero pero o se los quito o se los dejo en este caso se los quito ustedes pueden hacer flores del color que ustedes gusten yo voy a hacer le voy a poner tres flores a esta cabecita y como les digo esta flor me gusta porque es rápida de hacer y abarca el espacio que yo quiero que abarca un espacio grande entonces le voy a poner una flor más grande y las otras las voy a hacer un poco más pequeñas y miren aquí ya está y aquí está nuestra flor de pompón ahora vamos a hacer otras igual más chiquitas esta vez vamos a doblar un poco más nuestro papel es un papel china doblamos una dos dos veces tres una cuarta vez una cuarta vez esta vez soblamos más y vamos a hacer exactamente lo mismo bueno aquí ya tenemos separado nuestros papelitos vamos a ocupar ocho pedacitos y ocho pedacitos para hacer dos flores chiquitas en la grande igual usamos ocho pedacitos pero eran más grandes aquí son más pequeños y hacemos exactamente lo mismo hacemos nuestro abanico ustedes tratan de que su papel pues les quede parejito yo mi papel chiquito yo mi papel china es como no es de marca pues a veces no viene parejito pero tampoco es algo tan importante y como les digo hacemos lo mismo cortamos el sobrante ponemos a la mitad amarramos amarramos a la mitad y hacemos nuestros cortes lo abrimos y empezamos a separar a separar capita por capita hasta terminar bueno y como ven aquí quedan de tamaños diferentes ahora lo que vamos a hacer son sus ojos de esta bolita los ojos yo los dibujo aquí en en la hoja negra de una vez voy a cortar los dos puntos solamente voy dando la forma no tengo plantilla ni nada miren así corte mis ojitos miren aquí ya le pegué las flores le puse la más grandecita en medio y las otras a los lados aquí como la pegué se aplastó un poquito pero ya nada más acomodamos los pétalos miren me gusta esta flor porque abarca un buen espacio ahora solo voy a poner los ojos estos ojos que cortamos aquí voy a checar donde donde se verían bien aquí en el pico solamente le puse papel metálico lo pueden hacer con foamy diamantado también miren los ojos a mi me gusta que estén más o menos por aquí casi casi a la mitad miren ya le puse los ojitos aquí en las orejas igual le puse papel rosa ya solamente me falta hacer las chapitas voy a doblar esto a la mitad voy a tomar solamente si la mitad de este papel lo voy a doblar así cuatro veces miren este es mi papelito acá lo podemos cortar ya para que nos queden las dos piezas que necesitamos para las chapitas pueden usar papel lustre esta es una hoja de color la voy a doblar en cuatro y voy a cortar así me va a quedar ovalado si está muy grande lo hacemos más pequeño abrimos aquí tenemos ya lo que serán las chapitas se las puedo poner aquí miren aquí ya le pegué las chapitas espero que les guste no olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones miren que bonita quedó bueno yo que puedo decir verdad muchas gracias por sus buenos comentarios gracias por toda la buena vibra que me mandan siempre y nos vemos pronto gracias 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 más